¡Así, sí! Oye, amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena, no vale la pena Oye, amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena, no vale la pena Ella está jugando con tu amor, ya verás que un día te arrepentirás Oye, asesina, déjala, ya no te enamores, deja que te llore hasta que tu corazón devore Asesina, déjala, ya no te enamores, deja que te llore hasta que tu corazón devore Ella es muy bonita, ella es pura dinamita, pero te arrepentirás ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Oye, amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena, no vale la pena Oye, amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena, no vale la pena Ella está jugando con tu amor, ya verás que un día te arrepentirás Oye, asesina, déjala, ya no te enamores, deja que te llore hasta que tu corazón devore Oye, asesina, déjala, ya no te enamores, deja que te llore hasta que tu corazón devore Ella es muy bonita, ella es pura dinamita, pero te arrepentirás Y el gorro Y el gorro ¡Gracias! ¡Gracias!